¡Alla! 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 Hola Oye, ¿cómo dice? Al cerrar que vamos hoy ¡Alla! ¡Alla! ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la gente de Andesio Puebla ¡Alla! 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 ¡Bégate! ¡Sí, señor! ¡Béngale, béngale, béngale! ¡Ajá! ¡Ajá! Y dice... ¡Bégate! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo dice... ¡Sale, sale, sale! ¡Esta noche diciendo, chávame! Toda la gente de él, son los nuevos... ¡Súntale! como dice esta noche dice la alegría ¿cómo dice ándale cachabón que llena y toda la familia González hoy sale, sale, sale como dice su brazo que su noche recordamos dice toda la gente ya que se aporte de la voz sonido bolivis a ver un segundo que su noche dice que se aporte y lo chabón sí señor guay yo y la excepción para toda la gente de la mesa y chapabra el contorros de la Ashén ¡Miren como dicen!